¡Hola chiquillos! Hoy en este nuevo día Muy buenas chiquillos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo un nuevo episodio de esta maravillosa serie llamada My Evangelion, ok? Estamos aquí en el servidor nuevamente y chiquillos tengo que decirles algo importante, y es que estoy aquí como pueden observar en el generador de piedra, no exactamente porque por ejemplo aquí como pueden observar no exactamente porque estuve picando piedra, sino porque estaba esperando bueno, mejor dicho, AFK hoy miren un esqueleto estaba AFK solamente haciendo tiempo para que crecieran los cultivos, ok? Bien, primero voy a ponerle la música porque bueno obviamente me queda AFK, le he quitado toda la música el sonido, y me pueden ir a hacer otras cosas al computador pero bueno, vamos a salir de aquí de forma natural así como tipo, soy una persona importante, jajajaja, bien mira, mira, levantó la pistola hermano, hey hermano, en mi barrio no, ven pa' acá perro, a ver bien vamos, fuá, de verdad oh, bueno, soy súper fuerte que lo diría, bien, y chiquillos bueno, más que nada qué es lo que tengo planeado para este episodio, lo que tengo planeado chiquillos es lo que tengo planeado chiquillos es lo siguiente primero, me gustaría recoger aquí lo que viene siendo los cultivos nuevamente, ok? bueno, saben que de repente, de vez en cuando uno tiene que recoger cultivos obviamente, no, saben que? no, bueno, no vamos a recoger cultivos obviamente, vamos a hacer otra cosa más importante aunque igual, los cultivos son importantes no se los voy a negar no, saben que? sí, vamos a recoger los cultivos no, no vamos a recoger los cultivos nada, 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 nada ahora no, ahora no, ok? más adelante puede ser, más adelante pero por ahora no bueno, cuando digo más adelante puede que diga yo dentro de cámara, bueno, fuera de cámara pero bueno, ustedes ya me entienden, ok? qué es lo que vamos a hacer primero, vamos a ordenar aquí lo que viene siendo nuestros sandías y zapallos, ok? que aquí en Chile se llama zapallo aquí a lo que viene siendo el pumpkin o mejor dicho, calabaza, ok? y chiquillos, aquí, efectivamente como pueden observar tengo bastantes patatas, ok? sonoras no tantas porque obviamente he estado priorizando las patatas y, bueno, no he completado todavía este cofre con las patatas pero bueno, ya las completaremos mejor dicho, en algún momento en la parte superior también en este cofre tampoco lo tengo llenado con patatas pero porque, bueno, soy algo flojo y he estado vendiendo algo para conseguir dinero y exactamente me van a preguntar oye, Blue, pero cuánto dinero tienes ahora? no tengo absolutamente nada, hermano o sea, mira esta porquería no tengo nada de dinero tengo solamente aquí a lo mejor, no sé un libro encantado puede ser pero no tengo absolutamente nada después de eso bien ah, y chiquillos para que pueden observar, ven? van a ver que tengo el pico gastado, cierto? aquí como pueden observar de diamante así que venimos por esta zona presionamos encima de este horno y quitamos el hierro que dejamos cocinando en el capítulo anterior, ok? y así tomamos la experiencia y recuperamos nuestro piquito tenemos de como de 800 subimos a 1149 que está a ver, está bastante genial, ok? reparamos bastante el pico y eso que no tiene eh, utilidad bien y chicos necesito que me acompañen aquí unos momentitos me van a preguntar por qué Blue bueno, eso es súper simple, ok? quiero que vean que ya al fin me puse las pilas y como pueden observar aquí llené todo esto con el piso de roble que les dije que quería poner, ok? está todo pero todo absolutamente chiquillos lleno de piso de madera de roble, ok? así que está bastante genial ahora me van a preguntar ¿qué vas a poner en las paredes? mira, en las paredes tenía planeado no sé, tipo hacer todo esto paredes de ladrillo de piedra pero me pregunté a ver, ¿para qué voy a gastar tanto? o sea, ya de por sí por la muralla exterior voy a gastar bastante así que mejor dije que lo quería hacer como con temática de mina y aquí voy a poner pilares de madera así tal que así como tipo sosteniendo todo esto simulando como si estuviera a punto de caerse algo así, ok? bueno, lo típico de las minas que tienen soporte eso mismo quiero hacer bien, y bueno aquí afuera no he hecho ningún cambio y todo sigue normal ah, bueno a excepción de que cambié algo las antorzas por esta zona y chiquillos ahora sí ¿qué quiero hacer en este episodio? en este episodio ya me quiero empezar a poner las pilas definitivamente yo les dije esto de aquí y esto de aquí no va a ser definitivo yo les dije que lo que vamos a hacer en algún episodio va a ser cultivar todo lo que está por allá, ok? así que efectivamente chiquillos en este episodio vamos a hacer exactamente eso vamos a cultivar todo lo que nos queda pendiente primero quiero ver si podemos dormir mira que bonito Rodolfo mira que lindo este es que mira tiene hasta inventario hermano o sea como no querer a Rodolfo mira, míralo míralo es tan bonito pobre de él que le picaron en el ojo no, no y encima Nubi abusó de él y se subió encima literalmente sin su consentimiento y sin el mío o sea no, no qué mala persona pero bueno no hay nada que hacer ok, no hay nada que hacer bien, tú déjame dormir hermano ahí está dormimos un momento ok, bien ahí por supuesto puse mi contraseña y todo bien y ahora sí chiquillos primero paso importante para hacer unos super cultivos ponemos F3 basada que nos vaya aún más fluido muy bien ok y ahora sí chiquillos vamos a abrir este cofrecito de aquí que tengo bastantes cosas interesantes y es efectivamente tenemos faroles tenemos vallas de pino maderita y tenemos por supuesto aquí palitos pero en cantidades industriales vamos a preguntar para qué y es que chiquillos vamos a hacer literalmente muchas pero muchas vallas de forma bueno no muchas vamos a hacer dos pero ahora sí vamos a hacer muchísimas así fuá vamos a llenarnos todo el inventario con vallas porque chiquillos vamos a empezar a trabajar con lo que viene siendo aquí la zona para los cultivos bien ah y en esta zona planifique lo que quería hacer ok de forma más detallada lo que viene siendo el edificio en donde vamos a tener la recogición automática de sandía y de calabaza ok esto lo que vamos a hacer este va a ser por decirlo así los espacios este bloque simboliza donde va a estar cultivado el no sé tipo la cuestión de sandía ok que va a ir para la izquierda o para la derecha y aquí tres cuartos lo mismo ok vamos a gastar bastante materiales puede ser puede ser posible ok pero es importante para nuestro avance y ganar dinero de forma en cantidades industriales ok así que muy bien dicho una vez eso aquí vamos a improvisar creo yo ok vamos a improvisar un 2x2 y aquí vamos a ir poniendo agüita a ver no sé si habrá por aquí vamos a poner un F5 por aquí habrá alguna zona de agua por casualidad hermano mira mira aquí hay una por ejemplo uh caballos blancos bueno tengo que admitir que mira mucha gente va a decir oh mira caballos blancos wow quédate con uno no 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 yo soy del team caballos negros o sea a mi me gustan los caballos negros cuando quiero tener un caballo ok bien a ver no esto no me adelanté mucho lo siento bien hacemos esto por aquí ok bien y hacemos esto por aquí ok me van a preguntar ¿por qué te gustan los caballos negros? no es que a ver tipo me gustan me gustan los colores más oscuros ok igual eso explica mucho mi skin ok o sea literalmente es una skin negra con azul y más encima azul oscuro o sea bueno déjeme 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 me gusta el color negro bien hacemos esto por aquí ok y ahora también hacemos esto por aquí esto a lo mejor puede ser lavarte un poco más la tela pero bueno ya ya chiquillos vamos a estar haciendo cosas más entretenidas ok que de hecho hoy día mismo estoy grabando esto estoy rompiendo esta porquería no aquí tienen que ir las cuestiones de faroles ok si efectivamente aquí van a ir los faroles tengo todo marcado exactamente para poner los faroles y si soy consciente que ahora se ve algo laggeo ahora si es que no todos pueden tener un PC o sea tengo eso que recalcarlo de inmediato bien oye tú ya mira me estáis empezando a molestar bastante le pinche laggeo momentáneo o sea tú déjate de laggear ok bien a ver calmao 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 no entiendo por qué ser bueno todos vieron que debajo de nuestra base literalmente hay una cueva gigantesca o sea algún día nos vamos a meter a esa cueva ya sabemos que tenemos una cueva mira tenemos el super el super truco de las cuevas pero bueno ponemos esto por aquí esto por aquí bien y ya por esta zona aquí iremos poniendo esto por aquí ok esto ay calmao esto por aquí bien aquí que onda con esta zona hermano aquí no aquí están de forma normal ok así que aquí descuartamos aquí esto por aquí esto por aquí bien aquí esto por aquí y esto por aquí que esté bien iluminado porque no nos queremos encontrar con sorpresas ok y cuando me refiero a sorpresas me refiero a creepers de repente que estén dando vueltas y nos quieren explotar la cuestión de casa vamos esto por aquí esto por aquí bien calmao que uff no sé ni siquiera poner bloques bien y ya vamos a poner también esto por aquí me voy a preguntar por qué dejar ese espacio y es sencillamente porque esta va a ser la entrada por donde obviamente pasemos a recoger todos chiquillos los materiales a ver 1 2 3 4 está todo perfectamente calculado efectivamente bien ahora una vez hecho eso también vamos a hacer lo mismo pero en esta zona ok aquí ya donde van a ir los cultivos mejor dicho importantes que son las patadas bien así que ponemos esto por aquí ok increíble como suena la música del minecraft o sea personalmente yo hace tiempo bastante tiempo de hecho que no la escucho y bueno hace poquito dije voy a empezar a grabar con musiqueta del minecraft por último para tener una música de fondo y la verdad suena bastante lindo o sea igual es verdad que da bastante sueño no se los voy a negar pero bueno cosas que pasan ok cosas que pasan cosas que pasan bien ahora vamos a hacer tres cuartos lo mismo vamos a poner esto por aquí ok y por esta zona vamos a poner esto por aquí bien esto por aquí vamos a poner aquí otro más aquí vamos a hacer tres cuartos lo mismo esto por aquí también ok bien esto por aquí bien quien dice que aquí mira el imperio de blue va avanzando poco a poco y de hecho ni siquiera es el imperio de blue es el imperio de la luna naciente o sea fue a verdad tiene algún significado en específico el nombre ni idea pero bueno incluso no se si estoy bien no se si estoy usando correctamente la palabra naciente pero bueno bueno no pasa nada ok bien aquí que ah este está en medio ok entonces ponemos esto por aquí esto por aquí y ya quedaría el último que está por aquí y efectivamente aquí pum efectivamente ahora si tendremos todo bastante bien iluminado ok a ver algunos me están diciendo oye no se tipo pueden estar preguntándose que no hace ya la no se las cuestiones de muralla y chicos uno no comienza un imperio así tipo uno no comienza una casa por decirlo así así una metáfora uno no comienza uno no comienza una casa por el techo siempre comienza desde los cimientos por supuesto entonces aquí estamos haciendo tres cuartos lo mismo y nosotros en vez de estar haciendo las murallas de inmediato vamos a hacer primero la parte de adentro porque también me ha pasado muchas veces que primero hago las murallas y después me aburro bastante porque digo tengo que construir adentro y ya construí las murallas le di mucho detalle de hecho eso me pasó con el Atamland que hice la muralla y después ya no quería hacer nada más adentro o sea y después ya hice los tours y listo terminó el servidor que de hecho no logró matar al dragón que eso queda pendiente ok pero es que tampoco quería que una serie online se llevara primera muerte del dragón así que yo creo que primero vamos a terminar Blue War ok matando al dragón y ya después de eso yo creo que tipo no sé nos estaremos planteando nuevas series o incluso grabando nuevos juegos que tampoco quitamos la posibilidad ok así juegos que nos interese ahora mismo estamos con Craft the War a lo mejor más adelante podemos estar con más juegos de zombie o con más juegos de gestión y de hecho hablando de juegos me interesa bastante subir o mejor dicho empezar a subir como dije el Age of Empire ok si el Age of Empire pero específicamente nos gustaría empezar a subir el Age of Empires 2 con la expansión de Conkers porque esa versión la verdad me gusta muchísimo y me van a decir oye tú pero por qué no le pones las otras expansiones de The Rising y toda esa cuestión es que la verdad no me gustan ok no me gustan las nuevas versiones que han salido pero bueno las nuevas expansiones que han salido así que yo creo que vamos a subir solamente la de Conker y hasta la primera nuestra por decirlo así experiencia con lo que viene siendo el Age of Empire pero bueno tampoco descartamos la opción de que podamos empezar también a subir más con no sé tipo tampoco vamos a descartar la opción de que vamos a tener los otros packs pero por ahora yo mi objetivo si llegamos a subir el Age of Empire quiero subir así que bien bueno dicho eso ponemos cámara y bien chicos esto quiero decir fuera de cámara esto no va a quedar así o sea aquí vamos a poner en esta parte de aquí no sé alguna losa o algo encima para que así el personaje no se caiga en el agua por supuesto ya y ahora sí necesito tener una portada para este video así que vamos a ir poniendo esto por aquí en esta zona ok ahí para que vean que esto cuadra perfectamente con cada cuadrito que tenemos aquí bien bien mira mira directo aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 aquí y 4 contando este pero obviamente no va a ser 4 así que ahora lo que nos queda es rellenar todo esto con obviamente esta cuestión de cultivo ok así que bueno solamente nos queda hacer esto y después de eso llenar con alimentos pero quiero decir de inmediato que no sea tipo ahora podemos estar haciendo esto ok fuera de cámara rellenaré mejor dicho lo que nos queda de granjas la llenaré con patatas y todo esa cuestión pero por ahora vamos a ir rellenando esto mientras tanto porque aquí vamos a cultivar de inmediato las zanahorias porque de zanahorias tenemos bastante pocas bien así que una vez dicho eso vamos a hacer esto por aquí y también mira puede que hayamos puesto vallas y soy consciente que por aquí pueden llegar enemigos o zombies mejor dicho de forma aún más fácil pero ya con la muralla el momento en que la hagamos que no sé cuándo o improvisaremos algún tipo de no sé de tope ahí para que no puedan subir los enemigos a esa parte de la muralla pero por ahora vamos a seguir poniendo esto tal que por aquí y bien bien mira yo con esto uy yo con esto me quedo satisfecho a ver tipo vamos a craftear otra una o dos asadas más porque no creo que nos alcance con una asada esta parte de aquí y esta parte de aquí así que vamos a craftear dos más de inmediato y mira quién diría que está quedando bastante bonito quién diría que blue podría ser algo tan bonito o sea de verdad y aquí faltan los animales todavía imagínense o sea todo esto dije va a desaparecer bueno a lo mejor la sandía y la calabaza lo agrandamos un poquito más para que produzcan hasta que tengamos la ahí lo que viene siendo el cuarzo para hacer todo automático pero bueno pero bueno lo que sea lo que Dios quiera ok bien hacemos esto por aquí ok bien se me lagó un poquito si soy consciente de ello pero no pasa nada y me devolvió un bloque what qué pasó ahí bueno no me lo voy a preguntar y solamente voy a poner F3 más A y fuá mira básicamente se me arregla o sea mira ahora puedo simplemente hacer esto y fuá bueno no se va a notar se me lagó increíble o sea chicos por favor si van a grabar a YouTube no lo hagan con un portátil háganlo con un si lo van a hacer con un portátil gamer el mío no o sea por favor mira fuá puedo hacer esto sin que se me lague ahí no bueno lo intentamos ok bien haremos la parte de abajo personalmente yo personalmente creo que empieza a llegar a dar pena pero yo estoy acostumbrado a la pena no sino a que me vaya lagueado así que me da bastante igual bien tú bien crafteamos eso por ahí ok bien y nos vamos a dormir de inmediato para que así se haga de día y obviamente no tengamos problemas con mobs bien bien o sea mira personalmente vamos bastante bien ponemos esto por aquí nos damos un poquito más alimentario bien y de aquí ahora del cofre nos llevamos lo que viene siendo todas las zanahorias que las vamos a cultivar en la zona de allá y ojo que esto no acaba aquí porque aquí seguramente dentro de este episodio y el siguiente vamos a estar avanzando en lo que viene siendo nuestra base así que está bastante genial tú estoy escuchando zombies y si soy consciente que abajo hay una mina super ultra mega gigante pero por el momento no nos podemos meter chiquillos ok así que bien tú oye hermano te prometo que no entiendo por qué se me laguea no entiendo absolutamente nada pero bueno nos toca comernos la cuestión de la ja tú 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 uno se enoja y se va o sea increíble realmente bien ponemos esto por aquí ok rellenamos todo lo que podemos así de forma un poquito más rápida porque a ver tampoco que estemos así como que nos sobre el tiempo y lo ideal es que el episodio nos dure alrededor de 20 minutos chiquillos así que bien oye hablando de 20 minutos el episodio que hicimos con el carnicero nos quedó corto o sea yo mira de verdad yo empezaría a hacer este episodio de media hora pero es que tampoco quiero sobresaturarlos mejor dicho de minecraft o sea ok así que tampoco los quiero aburrir así que vamos ahí como tipo miti miti bueno es verdad que todos los días estamos subiendo main evangelion exactamente a las 4 para que estén atentos ok estamos subiendo minecraft pero bueno pero bueno hay cosas que pasan ok bien empezamos aquí a lo que viene siendo la cultivación de zanahorias y vamos a ver que tal nos queda aquí la granja o sea mira personalmente yo creo que esto va a seguir bastante ok de patatas no bueno de patatas de zanahorias no soy muy fanático así que por eso decidí darle un espacio tan pequeñito por decirlo así así que solamente lo vamos a utilizar o para hacer pociones o para venderlas por supuesto o para regalar también zanahorias a nuestros queridos vecinos o mejor dicho entre comillas nubi ok así que bien hacemos esto por aquí ok y por aquí también seguimos llenando con zanahorias de forma bonita de forma bonita chiquillos ok bien esto por aquí esto por aquí por aquí por aquí bien bien todo normal todo ready todo good bien y seguimos plantando más zanahorias ok mira menos mal nos estamos viviendo en desierto porque en desierto es donde generalmente aparecen los conejos y bueno digo menos mal porque si no si los conejos vieran todo lo que estamos plantando fuah quedarían terrible locos y vendrían aquí literalmente solamente a robarnos las cuestiones de de zanahorias que estamos cultivando imagínense se metía mucho en el rol una mentira mentira oye pero fuera del SEO nos está quedando bastante bonito aquí los cultivos personalmente o al menos desde afuera se ve con el camino y todo y con las luces se ve bastante bien y me está gustando bastante así que no me voy a quejar absolutamente nada bien ponemos esto por aquí ok nos quedan más zanahorias no esto es lo último que nos queda de zanahorias ok así que cultivamos lo último que nos queda entonces de zanahorias y chiquillos efectivamente tenemos full zanahorias eso todavía falta la parte de allá pero ya fuera de cámara la estaré rellenando ok que de hecho ahora en unos 5 minutos más tengo que ir a almorzar me voy a contar ¿voy a almorzar con alguien? no almuerzo solo así que chiquillos también voy a aprovechar las circunstancias y por aquí vamos a ir dejando lo que viene siendo el episodio muchas gracias de verdad a todas aquellas personas que llegaron hasta este punto no olviden dejar su like no olviden suscribirse que me ayudarían muchísimo para lo que viene siendo de youtube de verdad o sea ni se imaginan cuanto me ayudarían porque así hacemos que la comunidad crezca ok así y también puede que me haga que me haga más conocido lleguen más personas y podamos en una de esas más adelante planear un servidor así donde participamos participamos la mayoría de personas ok así que chiquillos muchas gracias de verdad para los que llegaron a este punto no olviden suscribirse dar a like ok al video tampoco olviden dejar su comentario obviamente los comentarios y siempre que pueda le voy a dar un like y además de eso no olviden obviamente activar su campanita o bueno la campanita para saber cuando será el siguiente episodio de esta maravillosa serie ok así que chiquillos muchas gracias de verdad de todo corazón y ya nos estamos viendo en el siguiente episodio adiós woohoo y ya nos vemos en el siguiente episodio y ya nos vemos en el siguiente episodio